Unidos, de Hernán Figueroa Reyes, para todos ustedes. ¡A ver! Hay un fuego en mi pecho quemando Que en mi canto quisiera brotar Hecho sueño en la guitarra como un símbolo de paz Cantando Hecho sueño en la guitarra como un símbolo de paz Cantando Aunque vengan rondando los cuervos Seguiremos luchando hasta el fin No me asustan con su pico los que quieran confundir Al pueblo No me asustan con su pico los que quieran confundir Al pueblo Se hace un grito en el himno argentino Ojuremos con gloria morir Sean eternos los laureles que supimos conseguir Unidos Sean eternos los laureles que supimos conseguir Unidos ¡Eso! ¡Eso! Que nos dejen a nuestra manera Disfrutando esta tierra de paz Los que quieran beber sangre que se vayan a pelear Afuera Afuera Los que quieran beber sangre que se vayan a pelear Afuera Si peleamos Si peleamos al fin entre hermanos Serviremos de carne cañón Pues la lucha será el odio contra toda la razón En vano Si hace un grito en el himno argentino Ojuremos con gloria morir Sean eternos los laureles que supimos conseguir Unidos Sean eternos los laureles que supimos conseguir Unidos ¡Bueno! ¡Gracias! Gracias por ver el video.